Yo no digo que no. Se lo sé. ¿Qué pasó? Nada, que había visto un bultito ahí negro y me he quedado casi eso. No, 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 no. No, 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 no. Que poco le gusta la... el frío la pobre. Vaya tuñola ha tocado entonces, el que va a la nieve por diversión. Ay, el zorrete, como no corra más. Y por si a fin le diese por buscar, no vamos a ir al pueblo exactamente. Porque si no me equivoco, y espero no hacerlo, si yo vengo por aquí... Uno de estos riscos es plano y se puede estar arriba. Chaves. Si no recuerdo... Ah vale, no, pensaba que era otra cosa. Yo pensaba que era la dinamita, se me ha metido el culo para adentro. Si, yo a mi también. A mi también, hemos pensado lo mismo entonces. Algo me dice que no, eh. Que resbala, que resbala. ¿Si? Ay, ay, ay. A ver... Creo que si. Si, 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 si. Es nieve, no pasa nada, estoy bien. Perfecto. Me ha costado, eh. Un poco sí, la verdad. Vale, perfecto. Ahora tenemos fogata, comida, buena compañía, que más queremos. Y lo más importante, aquí no llegan los lobos. Ni los fines tan buenos. No, los fines si llegan, pero... Si, si. Pero está lo suficientemente ocupado con muchos trabajos. Así que la mejor forma para conseguir que un fin salvaje se quede en su hábitat es dándole más trabajo. Eso también abarca a cualquiera que portemos la moneda. Pero... Contigo me estoy pasando bastantes tradiciones por... Bastante descuidado. No te va a engañar. Y... No me molesta. No me molesta. No te van a ir. No te van a ir. No te van a ir a conducir. No te va. Peque... No te van a ir. No te va a engañar. Eh, no me jodas. Pues a ver, porque acaba de ser la misma. Oye, como que yo mejor me quedo así, por si acaso, ¿no? Pues no, eh. No es... Pues nada, tocó volver a las Bifas Andalos. Pero bueno... Ay... Se hace una noche maravillosa. La verdad. Ya, ya restaré cuando nevar. Bueno, con un poco de nieve incluso nos va a venir bien. Para tapar las huellas. Claro, mientras no sea tormenta fuerte... Si hay tormenta fuerte, no te preocupes, todo agarra también. Hmm. Hmm. Mucho. Ahí. ¿Qué miras al lobo de la izquierda? Eh, porque te quedas de raya abajo Ah, es un coyote Que estaba escuchando aullidos De a perreros, aquí es un hibre Ah De a perra cerca del pueblo hay dos manadas Una más adelante y otra más atrás Por donde nos vemos Donde estaba apuntando la pistola De eso ya nos ocuparemos Más tarde, pues Por ahora, la verdad, no me termina de preocupar Pues lo he dicho La verdad, te he echado de menos esto Si tienes hambre, sed o cualquier cosa Tú dímelo De acuerdo Por ahora voy Igualmente llevo yo también Ay, te has de poder ¿Qué es eso que le dé? Eh Por poder, poder, sí Yo confío en ti ¿Lo he visto? Tanto que cae el cuerpo a la nieve Y se le ha cubierto ¿Ves? Si es que hay veces que Solamente hay que dar un poco de confianza Con la tablilla puesta incluso Ahora imagínate sin la tablilla A ver, los lobos se han reído varias veces de mí Incluso sin tablilla Así que mejor no 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 Nah La próxima vez te reirás tú Yo lo sé Aunque sí que es cierto que Estuviste con Con una pelea de lobos Por lo que he escuchado ¿No? ¿Quién ganó? ¿Como cuando, bebé? Sí, sí, sí A todo el mundo le has dicho Que has tenido problemas con lobos ¿Quién ganó? Pues no lo sé Está debatible hasta ver quién ganó ¿Sí? Porque hay alguien Alguien que yo me sé Es un lobos No quedarse Como me quedé yo Que parezco Que el de Rarito Vendrá de muchas peleas A lo mejor ¿Quién sabe? O qué tan, ¿no? En verdad seguro que el lobo se lleva En la peor parte O la mejor ¿Quién sabe? Ojalá conocer ese lobo A ver, el lobo Algún bocado se llevó Para que me entiendes Tipo, yo pelear como lobo Yo ya Para que cuchillo Yo ya bocado con él también ¿Cómo tiene que ser? Un bocado por aquí Un arañazo por allá Yo arañazo no me llevé Bueno Alguna marca así de Por haberme sujetado Así con la patita Perro Un lobo Un lobo sujetando con las patitas Sí Sí, sí, sí Qué reno que sí Tengo el muslo que Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Bueno Y aparte del muslo también En el cuello Usaron las patitas ¿Sabes lo que te digo? Sí, es que Estos lobos Sí, sí Es que Es que Hay una tela Con los lobos Habrá Habrá que Habrá que cazar Próximamente Es que Hay que tener mucho cuidado Suelen ser bastante fieros Me he dado cuenta, sí La verdad Sobre todo Si la presa le gusta Es un poco Lo que le pasa A todos los depredadores ¿Sabes? En cuanto ven A su presa No paran Va a ser como Lobo con cordero Literalmente Estás buscando algo Con los finoculares Da ¿El qué? Blanco Eso ¿Vamos a correr? Vale Oh no No, no, no Menos mal Menos mal Menos mal Que la nieve Está blandita Sí De hecho Nieve Pero A ver Está blandita Pero Pero ten cuidado Es que Hay que haber Mucha cantidad Por eso Yo tiraba Bueno Si yo Si yo le digo Por el arma Que ya se te ha roto El revólver No hay que haber ¿Qué? A ver ¿Tiene que estar por aquí? Que Que Me aseguro De que Creo que se las lleva a los carroñeros otra vez, ¿eh? Hijo de la puta. Me cago en todo. ¿Quieres comer carne entonces? ¿Cómo? O sea... ¿Qué has dicho? O sea... Literalmente, un muflon, un ciervo, un... Ah, un muflon, un... Creo que ha sido ese de ahí, ¿eh? Ese. Puto coyote. ¿Pero por qué están tan duros? Yo no entiendo nada. Hazme caso, el coyote aguanta más de lo que parece. El hijo de puta. Ah... Acá va. Vale. Conejo... Perfecto. Hostia, pues se ve bastante más de lo que pensaba la fogata, ¿eh? La verdad... Miren mal que está entre los árboles. Mirra, aquí es donde estaba, míralo. Mira, 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 mira. Ah... Bueno, pues ya me lo llevo yo, pues. Vámonos. No sé cómo mierda lo voy a subir sin caerme, pero... Vamos a intentarlo. No sé cómo mierda lo voy a despellejar como puedo esta cosa. A ver... Me agarra aquí, con cuidado. Me duele. Me duele. Just a mí. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?